Después de varias fotos espía, finalmente la firma japonesa dio a conocer todos los detalles del nuevo Toyota Corolla Cross, un SUV compacto que fue presentado inicialmente en Tailandia para expandir su portafolio. Al parecer, este modelo podría llegar a muchos mercados, incluido el de Latinoamérica, pues se rumora que también será fabricado en Brasil y, como su nombre lo indica, tiene mucho en común con el tradicional sedan familiar, un crossover que estaría por debajo en tamaño de la reconocida RAV4. Construido sobre la nueva plataforma modular de Toyota TNG-AC, el Corolla Cross sigue las tendencias de diseño recientes de la marca japonesa, pues vemos que presenta una gran parrilla trapezoidal muy agresiva, unos pasos de rueda muy marcados y unos faros con un estilo alargado, configurando una propuesta atractiva y moderna. Y como lo vimos en el Corolla Sedan, la versión híbrida se diferenciará por los detalles en azul en el emblema de Toyota. Lateralmente, presenta unas líneas y trazos similares a las de su hermano mayor, la RAV4, con protectores en color negro en la parte baja del carro, además de diferente diseño de rines según la configuración del carro. Atrás, los stops también tienen un estilo alargado, un gran parachoques en color negro y un spoiler que le suma deportividad al vehículo. La marca configuró en el Corolla Cross un SUV compacto que mide 4,46 metros de largo, 1,82 metros de ancho, 1,62 metros de alto con una distancia entrejes de 2,64 metros. Esto pone al nuevo Toyota Corolla Cross en terrenos donde llegaría a competir con modelos como el Jeep Compass, Mitsubishi Eclipse Cross, Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Seat Ateca y Subaru XV, como por citar algunos posibles rivales directos. Su baúl tiene una capacidad de 487 litros, cifra que supera algunas camionetas de mayor tamaño. La cabina de este nuevo crossover compacto tampoco difiere de lo ya visto en el sedán, con un volante de tres radios, un panel de instrumentos que mezcla medidores análogos con un display digital de 7 pulgadas y una pantalla flotante de 9 pulgadas para la interfaz multimedia de Toyota. Según la versión, podría tener tapizados en cuero y un acabado interno en color terra rosa. En Tailandia, donde fue presentado inicialmente el nuevo Toyota Corolla Cross, podría tener iluminación exterior full LED, faros de encendido automático, sunroof, rimes de 18 pulgadas, acceso quiles, botón de encendido, asiento del conductor de ajuste eléctrico, climatizador Bisona, conectividad Apple CarPlay, asiento posterior reclinable, salidas de aire acondicionado, puertos USB en la parte posterior y puerta del baúl de apertura eléctrica con función de manos libres, entre otros accesorios. El nuevo Corolla Cross tampoco se queda atrás en términos de seguridad, pues este nuevo modelo ofrecerá 7 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, alerta de tráfico cruzado en reversa, sensor de presión de las llantas y monitor de 360 grados. Este nuevo modelo de la casa japonesa también podrá tener el paquete de ayudas de manejo avanzadas Toyota Safety Sense, entre las que se contemplan la alerta precolisión, alerta de salida del carril con asistencia en la dirección, control de crucero adaptativo con función de mantenimiento en el carril y cambio automático de luces altas a bajas. Es muy factible que gran parte de este equipamiento se incluya en algunas de las versiones que estén destinadas para Latinoamérica. La propuesta mecánica de este nuevo crossover está enfocada principalmente a la eficiencia y bajos consumos de combustible, sobre todo en ciudad. La opción de entrada tendrá un motor atmosférico de 1.8 litros que entrega 140 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 177 Nm de torque a 4.000 revoluciones por minuto. Este motor estaría acoplado a una caja CVT como es tradicional en la marca y por ahora solo vendrá en versiones con tracción 4x2 delantera. A su vez, Toyota también ofrecerá un esquema híbrido en este modelo, el cual contempla un motor de 1.8 litros más uno eléctrico, el cual entrega una potencia combinada de 122 caballos, idéntico al del Toyota Corolla que ya tuvimos la oportunidad de probar y que los invitamos a ver el video en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. Este esquema va acoplado a una caja CVT y tiene 3 modos de manejo, EV, Sport y Eco. La ventaja es que las baterías se recargan solas, así que no habrá necesidad de enchufarlo para su recarga. Por sus características, el nuevo Toyota Corolla Cross podría ser un producto bastante interesante en nuestro mercado, ya que está por encima del crossover Toyota CH-R, pero su desempeño dimensiones lo ponen por debajo de la reconocida RAV4. Sin embargo, aún tendremos que esperar unos meses para saber cuál sería la configuración para nuestra región, momento en el cual esperamos llevarles todos los detalles a fondo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Toyota Corolla Cross? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones en la campanita para estar enterados de todos nuestros nuevos contenidos.